Monos estocásticos, estocásticos, monos estocásticos, monos estocásticos. Sí, hay que decirlo así, monos estocásticos. A mí de otra manera no me sale, Mati, no consigo monos estocásticos. En malagueño no funciona, no funciona el nombre. ¿De quién fue la idea de esto, tío? La idea, bueno, fue un poco entre los dos. Ahora lo contamos. Antonio Ortiz, ¿quién eres? Pues, no sé, yo soy un chaval de Málaga. Un chavea. ¿Cómo es que estamos los dos en Málaga y estamos grabando, no físicamente presentes los dos, sino por videollamada? Sí, sí, es correcto. Yo creo que ahí nos falta un setup. Yo creo que vamos a trabajar un poco. Vienen cositas, vienen cambios, vienen novedades. Y bueno, yo creo que lo que necesitamos es grabar de partida, ¿no? Echarnos a andar, probar, a ver qué le parece a la gente y luego ya pues iremos mejorando, Mati. Claro, claro. La idea nuestra es acabar teniendo nuestro pequeño estudio. Yo me estoy mudando ahora, pues grabar en persona. Pero queríamos empezar ya porque si no ahora no arrancamos. Además, estamos viendo que todos los criptobros de Twitter se están pasando con esto del chat GPT, se están pasando a la IA y queríamos darnos prisa por lanzar. Porque bueno, sí, esto va a ir sobre inteligencia artificial en principio. Antonio Ortiz, ¿no te has presentado bien? Pues mira, yo para lo que nos ocupa, que es el podcast de inteligencia artificial y más, pues yo soy un ingeniero de informática, me saqué mi título, yo soy trabajador informático, pero me he dedicado sobre todo al mundo de los medios, de los medios de tecnología, estuve ahí muy, fui uno de los fundadores del grupo que hizo Chataca y bueno, estoy ahí muy enredado ahora en el mundo de las newsletters y bueno, tenía muchas ganas de probar podcast, Mati. Y eso de juntarme contigo, no sé si todavía podremos contar el conjunto de actividades que tú y yo, Matías, a lo mejor más adelante, demasiado pronto quizás, para el piloto. Entonces, pues hombre, me junto con un podcaster ahí de pro, ahí que hace la mitad de los podcasts de España, pues era cuestión de tiempo, era muy tiempo. Sí, Antonio, yo voy a hacer spoiler, aparte de mi antiguo jefe en Chataca, es mi compañero de fatigas en el box de CrossFit. Acabamos de venir del CrossFit los dos. Creo, lo estoy viendo en la cámara, creo que nos hemos duchado los dos, así que no os preocupéis. Yo creo que eso del CrossFit lo habrá notado la gente, yo creo que lo habrá supuesto la gente que nos ve en vídeo, Matías. La gente del audio a lo mejor todavía no, no nota ese tono más viril, no más. Mi mujer, yo lo hablo mucho, tú me vas notando el CrossFit, ella dice, yo como te veo todos los días, pues igual es más difícil, pero alguien que te vea cada poco tiempo seguramente lo hayas notado. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo soy Matías Zavi, este es mi quinto podcast, pero hay uno por ahí medio abandonado, así que por ahora llevo a la vez, sería el cuarto de los que llevo. Me habréis oído en Elon, en Cupertino, en Parsec y ahora en monos estocásticos. El nombre. El nombre, Matías, hay que explicar el nombre. Bueno, hay una explicación seria, una explicación más frívola, supongo. Bueno, como esto va a ir un poco de IA y otras cosas, yo creo que en la temática, Matías, no sé cómo lo ves tú, yo creo que hay que subirse a la aula de la IA, estamos en el momento, está excitante, está emocionante, están saliendo cosas, estamos flipando mucho, pero hay que tener un plan B. Hay que tener un plan B, yo creo que ahí, por puro, no sé, casi oportunismo, esto se enfriará en algún momento, en algún momento vendrá otro invierno de la IA. Entonces, creo que hay que estar un poco abierto un poco a todo lo que es innovación, futuro, revoluciones, disrupciones, creo que ese puede ser un poco más el territorio del podcast. No sé cómo lo ves tú. Sí, lo veo totalmente así. Además, lo que tú dices, se está acelerando tanto el tema que viene bien que hagamos este podcast porque tú que llevas investigando, documentándote tanto sobre este tema, tanto para causas y azares como para Error 500, viene bien ponerlo en una perspectiva siempre en el formato podcast, que es un formato más tranquilo que un hilo de Twitter, que un subreddit, en el que podamos desgranar un poco las cosas, ser un poco más críticos. Yo te he visto a ti encendido contra algunos hot takes sobre la inteligencia artificial, contra algunos tuiteros, contra algunas coberturas en algún medio. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un capítulo solo, Mati, un capítulo solo, que sea los twitbros dejando la web 3 así como disimuladamente, quitándose los ojitos rojos del avatar y de repente, bueno, cómo la IA va a cambiar el mundo y cómo GPT-4, joder, va a ser... Bueno, yo, antes de encenderme, porque realmente es un tema que me cabrea, yo creo que ahí la gente que está en la IA desde hace décadas trabajando y ve esto, pues se espanta un poco, ¿no? Lo hablaremos en algún capítulo que dediquemos a comunicación y a inteligencia artificial y a cómo se está debatiendo, pero bueno, básicamente ahí nos podemos encender bien, Mati. Hay cada personal, hay cada personal, pero tengo que explicar el nombre, tengo que explicar el nombre. Sí, monos estocásticos. Nos dispachamos. Teníamos otros nombres que no vamos a decir por si hay que recoger cable en el futuro y volver atrás porque la gente dice, pero qué locura es esta de monos estocásticos, no me sale ni buscarlo en el buscador, en el Spotify. Bueno, puede pasar, puede pasar, pero la verdad es que de feo nos acabó enamorando el nombre, nos acabó enamorando el nombre porque la expresión monos estocásticos no es que se use mucho, pero sí que se ha oído bastante últimamente hablar de los loros estocásticos, ¿no? Y este sí que es una expresión, un término que incluso yo creo que surge de un paper científico, un paper universitario, ¿no? Sí, ahora que estamos en la IA con los modelos largos de lenguaje, que se le llama, pues hay un paper de Emily Bender, Jebrou, bueno, son varios autores, muchos de estos papers los firman como 7 o 8, ¿no? Los investigadores principales y todos los ayudantes están ahí firmando, pero bueno, ellos son un poco las figuras principales que, de hecho, lo ponen en el titular, ¿no? De que el paper se llamaba de los peligros de los loros estocásticos. Yo no ponía los monos, yo ponía los loros porque básicamente la tesis y el entendimiento de muchos analistas, expertos, creadores de inteligencia artificial es que los modelos largos de lenguaje, con los que estamos flipando, en un caso GPT-3 o CHAGPT, es que básicamente, bueno, están diseñados y son sistemas que, con los datos de entrenamiento, pues hacen una probabilística de qué texto vendría después del promo, del texto de entrada que le hayamos pasado. Y que en ese sentido, pues no hay entendimiento del mundo, no hay una inteligencia real de saber de qué están hablando, sino que simplemente, pues son como los loros, que son capaces de hacer algo muy aparente, que podemos considerar comprensible para nosotros, y son estocásticos en el sentido de que, bueno, la definición de sistema estocástico, que es un sistema que intrínsecamente no determinista, es decir, que no puedes anticipar con total seguridad la salida a partir del estado anterior, porque tiene algún componente de aleatoriedad. Esto ya filosóficamente se puede discutir, si existen fenómenos aleatorios o no, ahí podemos meternos muy a fondo, pero bueno, básicamente es un poco la idea de los modelos largos del lenguaje. Se parece a los otros loros y tienen cierta aleatoriedad que los hace estocásticos. Yo que aprobé la asignatura de modelos matemáticos con un 5 raspado, hay conceptos que se me escapan, pero más o menos estocásticos sería lo contrario determinista, sería como un poco azaroso, ¿no? Porque el azar está involucrado un poco en ese modelo. Entonces, ¿qué dicen estos académicos? ¿Por qué llaman a los modelos de lenguaje estocásticos, olores estocásticos? Cito textualmente, o sea, leo una cita. Al contrario de lo que puede aparecer cuando observamos su resultado, un modelo de lenguaje es un sistema para coser al azar secuencias de formas lingüísticas que ha observado en sus vastos datos de entrenamiento, según la información probabilística sobre cómo se combinan, pero sin ninguna referencia a su significado. Un loro estocástico. Es decir, está diciendo que en realidad las sías, por mera probabilidad, van cosiendo información como creen que la vamos construyendo los humanos y esto es el resultado chat GPT con la que la gente está flipando, que parece que estamos hablando, pues ya nos meteremos en el futuro en temas de conciencia, ¿no? Estamos hablando con un ser consciente. Pero esta gente dice que no, que simplemente son loros que repiten lo que oyes de forma, pues eso, estocástica. Y me recuerda un poco a mí cuando yo era un estudiante secundaria que acababa de llegar de Argentina. A mí me daba mucha rabia ser identificado como el argentino, porque el estereotipo del argentino lleva asociado, pues, que voy a estar tomando mate, que me gusta el fútbol, que, no sé, que se hace el asado, cosas diametralmente opuestas a lo que soy yo. Entonces, yo me convertí en un loro estocástico que aprendió a coser expresiones españolas, sobre todo andaluzas, a entender el andaluz, sin entender, he usado malas palabras, sin entenderlo del todo, sino que probabilísticamente a ir construyendo mi andaluz inventado. Y me convertí en eso, no en un loro, porque no soy un loro, pero sí soy un primate, ¿no? Un mono estocástico. Yo creo que de ahí surge el nombre de monos estocásticos, pero también surge de que si le llamábamos loros estocásticos al podcast, ya partíamos con un poco como contrarios a la IA, que tampoco es nuestra intención. Sí, claro, ahí tenemos que ver el registro. Bueno, primero felicitarte, Mati, porque has metido muy bien ahí la cuña, de que no vas a invitar a Sado. Lo has dejado claro de entrada. Ollentes, amigos, no preguntéis más por este tema. Bueno, para los monos, hay un punto de qué registro tenemos, ¿no? Es decir, hay gente que se está subiendo el hype ahora de una manera pues tremenda, ¿no? Como a tope. Y eso tiene una parte positiva, ¿no? Que antes nos hemos metido con los twi-brows estos que son unos flipados, pero la parte positiva del hype es que más gente intenta cosas, más gente hace experimentos, más gente se dedica a estudiar eso a fondo. Bueno, la parte del hype tiene sus puntos positivos para el avance de la tecnología y para el avance de la inteligencia artificial. Pero claro, a la hora de tratarla y discutirla, pues creo que, bueno, no sé, mi registro al menos, Mati, o tal como yo lo veo, yo estoy un poco entre el entusiasmo y cierto escepticismo. Y cierto escepticismo porque, bueno, aunque lo que tenemos delante es una chulada y hace diez años hubiéramos, pues yo qué sé, pues alucinado. Si nos dicen que tenemos algo de dignidad de echar GPT para crear código o para responder preguntas, o lo bueno que es entendiendo las preguntas que le haces, alucinas, ¿no? Alucinamos. Pero de ahí a la inteligencia artificial general, de la conciencia, del nivel humano, de entender el mundo a partir de estos aprendizajes, bueno, yo creo que queda. Y otra cosa, otro fenómeno que está pasando es que como se está volviendo tan popular estos servicios, sobre todo los de generación de imágenes, generación de lenguaje, es que también surgen los haters, surgen un poco los neoluditas de la IA y a mí me gusta que este podcast sea un poco moderado, ni de izquierda ni de derecha. Ahora Ciudadanos está cayendo, no sé yo si es buen idioma. No sé yo, le pasó a UPyD, le pasó a Ciudadanos, no sabemos si le va a pasar a monos estocásticos, pero me gusta la idea de estar ahí como Suiza, ¿no? Un poco en medio, un poco neutral, y intentar sacar en claro qué es lo que está pasando realmente sin irnos al sensacionalismo que puede ser un vídeo de YouTube, ni a tampoco el, no sé, completo neoludismo de alguna gente, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo creo que vamos a tener invitados, es algo que podemos contarle ya a la gente, a la audiencia. Nuestra idea es que, además de nosotros, pues se pase por aquí gente muy lista y muy preparada y que sabe mucho y que está haciendo cosas, que no sea solo la visión de los que analizamos desde fuera, sino de los que están ahí metidos en la trinchera y creo que esa propia gente, también algunos escépticos, también algunos críticos, los iremos trayendo al podcast porque creo que ahí está un poco la riqueza y en ese pequeño conflictito yo creo que vamos a tener episodios realmente, realmente buenos. Sí, y que a mí particularmente me hace mucha falta invitar a alguien, sobre todo que nos metamos en temas más filosóficos o más matemáticos o más de estadística o más de probabilística. Mira, me hace mucha falta escuchar a un experto porque al final siento que tengo mucho que aprender y espero que este podcast también sea un desafío intelectual para mí, como seguro a ti, con lo que el trabajo que llevas haciendo con las newsletters, también te ha enganchado eso de ir aprendiendo cómo funciona todo, ¿no? Sí, 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 vamos, yo creo que si algo podemos prometer con monos estocásticos, una es que no vamos a doblar la mano y ceder a las buenas técnicas de poner nombre a las cosas, ahí lo siento, Alex Barredo, que nos ha aconsejado fervientemente, intensamente, incluso ha habido amenazas para que no usemos este nombre, bueno, no vamos a acceder, a veces la manera de hacer bien las cosas es hacerlas mal y bajo esa filosofía nacen monos estocásticos y, bueno, vamos a hablar mucho de IA, vamos a tener una parte de las noticias, ¿verdad?, de lo que ha pasado en la semana y, bueno, vamos a profundizar en cositas. Sí, exacto, nuestra idea es estructurar el podcast en noticias un poco más, contadas más rápido, sí, pero noticias importantes que no se nos pueden pasar y luego centrarnos en el tema de la semana, que es el que consideramos más importante, la idea es que sea un podcast semanal, que no sea muy largo, yo como oyente agradezco que no se vayan los podcasts a más de una hora, entonces entre media hora y 45 minutos esperemos que sea posible resumir el tema de la semana y contar los flashes de noticias más importantes. Este episodio se va a acabar aquí porque era solo para contar el tema del nombre, creo que ha quedado claro, ¿no?, somos dos primates poco azarosos, dos hombres random, de pelo en pecho y dos compañeros... Yo solo tengo una petición extra, Mati. Dime. Bueno, vamos a grabar en vídeo y en audio, es decir, el podcast se podrá consumir en YouTube y también en todas las plataformas de audio, pero yo tengo una petición, tú que eres más experto en podcast, a ver si me la puedes conceder, Mati, que es que no aparezcamos con caras raras en la catástrofe de YouTube. De verdad, es una cosa, ¿no?, a veces cuando llegas a una edad no te adaptas a las cosas nuevas, no me sales todo el TikTok, yo tengo una reserva fuerte, un convencimiento profundo de que no quiero aparecer con caras raras en caráctulas de YouTube. Mira, yo, por ejemplo, tú eres IlloJuan, coño, eres Ibai, eres Cristinini, ¿no? Haces un vídeo y tienes 200.000 views, estás viviendo muy bien de esto, pues entiendo, ¿no? Cedes, cedes, pones la cara rara y así es lo que funciona. Pero el típico youtuber, mira, José Manuel, que haces tu vídeo sobre las pelis de Marvel que te gustan y tienes 300 views, no, no hagas eso, ¿no? No hace falta poner esa cara, no sirve de nada, no va a ninguna parte. Si una IA la entrenaran para triunfar en YouTube, tú sabes que la IA pondría caras raras porque sabe la IA que eso es más probable que la gente haga click. Así que si tú quieres comportarte de forma más humana y decidir que no vamos a hacer caras raras, no las hacemos, pero ten en cuenta que la IA sí lo haría, ¿eh? Bueno, hay una alternativa, podemos poner un dibujico, a ver tú cómo lo ves, tú piénsalo de aquí en el siguiente capítulo. Ponemos un dibujico, que hacemos con Stable Diffusion, Mid Journey, de un mono con cara rara. Y yo creo que ahí puede ser el como ni para ti ni para mí, ¿no? Como la síntesis de estas dos posturas, no sé. Eso me da pie a comentar que todo lo creativo de este podcast, la sintonía del inicio, la carátula, todo está hecho por una IA. Nosotros, como mucho, hemos confeccionado el prompt. Hablaremos de prompts y del supuesto trabajo de ingeniería de prompt que la gente se ha inventado, que no sabemos si va a acabar existiendo, ¿no? Y hablaremos de todos estos temas semanalmente en monos estocásticos. Perfecto, perfecto, Mati. Pues, estamos. Hasta el episodio 1, si este se considera el 0. Y espero que nos sigáis en monosestocásticos.com. También en nuestra cuenta de Twitter, Antonio Santonello. Yo soy Matías, con dos S. Porque ahí es donde vamos a ir anunciando la publicación del primer episodio y de los subsiguientes. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.